BULLET MOTOR SPORTS Descubriremos los secretos detrás de Bullet Motorsports, la tienda que sólo necesita una cámara para vender cualquier vehículo. Soy el presidente de Bullet Motorsports. Tenemos nuestro local en Fort Lauderdale y nos especializamos en el mercado y veinte automotriz. Siempre tuve una pasión por los automóviles desde que era niño. Cuando estaba en la universidad, trabajaba en un taller y me di cuenta de que era hacia allí, hacia donde quería dirigirme. Pero me cambié a la de Northwood para estudiar Administración de Empresas Automotrices. Siempre, claro, me han gustado los automóviles. Cuando era jovencito, trabajaba en una heladería y ahorré cada centavo para comprarme mi primer automóvil, que fue un Jeep. Pero, ¿cómo ocurre con todos los vehículos de los jóvenes? Cuando tenéis vuestro primer auto, simplemente lo destruís. Yo comencé a ir a las pistas de drag racing, empecé a modificar un Nissan con una plataforma bastante rara. Le hice un montón de modificaciones básicas, con lo que logró buenos tiempos. Y además, logré particularmente buena fama allí. Luego fui a la universidad y ya no pensaba tanto en los automóviles, sino que pensaba en chicas, claro. Allí fue donde trabajé en un taller y me ofrecieron la posibilidad de comprarlo, pero decidí seguir adelante e ir a la universidad. Primero a la estatal de Florida y luego me pasé a la de Northwood. Los profesores nos hacían hacer inventarios y es justo lo que yo hago aquí, en Bullitt Motorsports, un escalón muy importante para desviarme del camino que había seguido mi familia. Mi padre se dedicaba a la industria cinematográfica y yo no tengo casi idea de eso y mi madre, pues, trabaja para una empresa de marketing. Supongo que por tener esta pasión por los automóviles y con ellos como guías, fue posible montar esta idea del negocio en mi cabeza. Utilizo medios de alta definición para vender los vehículos que veréis a continuación. Me especializo en automóviles de competición. Continúo yendo a la pista de carreras. Participamos de la serie llamada Jump Hard con un BMW E30 y la verdad es que es una monstruosidad total. Hemos sacado muy buenos resultados. Hemos corrido en carreras de 24 horas y es muy divertido. Pues aquí tenemos un Ferrari 458 Challenger 2012. Este no es un automóvil autorizado para andar en la ciudad. En general está equipado con diferentes bujes. Tiene center lux que sirven para activar y frenar vuestras ruedas con facilidad cuando estáis corriendo. Cuenta con un sistema de suspensión Air Jack. Es un vehículo bien preparado. Las puertas están hechas de carbono. Cuenta con un sistema de combustible que se presuriza así que solo debéis colocar el combustible, ¿verdad? El 98 o lo que sea que le pongáis con la manguera y llenar el tanque. El interior no es tan refinado como un automóvil urbano. Y os repito, no podéis andar en la ciudad con él. Por aquí tenemos un Impala SS del 96 que cuenta con el motor V8 de 5.7 litros. Este fue el más vendido durante años porque tiene la palanca de cambio central y no en el volante. Recuerdo que cuando yo era niño veía a los policías en estos vehículos. La carrocería es enorme, es pesado, tiene muchos caballos y es un monstruo del torno. En la calle se comenta que hay una nueva forma de vender automóviles deportivos de lujo con la velocidad de una bala. Estamos hablando de Bullet Motorsports. Los secretos para su suceso. En otras épocas se usaban los periódicos para vender los automóviles, pero en la actualidad no necesitáis dejarlo en una concesionaria. Podéis tenerlo simplemente en un depósito siempre y cuando lo promocionéis bien. No deberíais tener ningún problema con venderlo. Nosotros lo que hacemos para vender nuestros coches es usar vídeos, medios de alta definición y luego los difundimos bien. Sacamos más de 200 fotografías por automóvil y esto realmente ayuda a los vídeos. Nos gusta agregarle música de nuestras bandas favoritas, que son especialmente la de los años 60 y 70. Así hacemos que el vídeo combine con el coche. Como nuestros compradores en extranjeros o viven en otros estados, cuando ven algo como este en movimiento, con el sonido del motor, de la música y tal, y ven que otra persona lo toca y lo enciende, realmente os hace sentir ganas de comprar el coche con seguridad y sabiendo que será algo que va a funcionar. Me refiero a que no es algo que compréis por una foto que dice que funciona bien, pero no podéis escuchar el sonido del motor o el cambio de la transmisión. ¿No os parece? Las fotografías deben combinarse con los vídeos para lograr un proceso de venta completo. Los humanos tenemos muchos sentidos, así que nosotros usamos todos menos el del gusto, porque no podéis degustar un automóvil, ¿verdad? Pero sí olfatearlo, por ejemplo. Si veis que sale humo de un neumático, podréis oler ese humo, aunque sea imaginario. Veréis a alguien tocando el volante y podréis sentir que es cómodo. Podréis ver a una persona que mide 1,80m dentro de un pequeño automóvil italiano y veréis que cabe perfectamente. Oiréis cuando se lo enciende, podréis ver todas las funciones que tiene y podréis sentirlo andar. Cuando tenéis una cámara dentro de un automóvil podéis sentir cómo se siente la ruta en sí, podéis sentir pedales, podéis sentir si se está tomando una curva cerrada o si hay presión cuando tienen sobrealimentador o bien si está golpeándose el turbo. Necesitáis poner muchas cosas en el proceso de venta y a veces la gente no se da cuenta de eso. Pero nosotros sí. En los vídeos que usamos para promocionar los productos podréis ver que siempre hay una imagen del exterior del automóvil, del techo o de una persona que está en el interior. Utilizamos las cámaras que los distribuidores llaman GoPro y son cámaras del tamaño de la palma de vuestra mano que podéis colocar en cualquier lado. Vienen con estuches sumergibles y nosotros las colocamos en ambientes peligrosos como la base del motor para que podáis ver brillar los cabezales o bien cerca de los frenos para que también los podáis ver brillar. Se filma en calidad de alta definición y la verdad es que vendemos muchísimo con los vídeos que hacemos. Es un producto genial y lo podéis usar. Es un dispositivo de dos botones así que lo único que hacéis es prenderlo y luego disparáis desde la parte superior. Así las estoy filmando en este momento. Y tiene un campo visual realmente amplio así que cuando la colocáis en el capó del automóvil tenéis 170 grados de rodaje y si la colocáis en un costado podéis ver girar las ruedas y llegar a captar muchos detalles como piedrecitas saliendo de las ruedas o si llueve podéis hacer una toma secuencial o cosas por el estilo. Generalmente vienen con un estuche como este y son muy duraderas. La gente las usa en los cascos. Es lo que se ve cuando se filma un rally cross. Esto es lo que llevan en los vehículos porque tienen larga duración y pueden captar además las vibraciones del coche cuando va por la pista. Espero que estén disfrutando del show ya que queda mucho más por ver aquí en American Dreams. Short commercial break.